La prostitución, considerado el oficio más viejo del mundo, puede tener muchos matices, la mayoría de ellos sumergidos en amplias gamas de gris. No se sabe en dónde ni cuándo nació, se cree que desde el principio de la humanidad ha existido. Es un recurso ampliamente usado para subsistir. Algunos por convicción, por placer, otros, los más, obligados o por necesidad. ¿Pero qué hay de aquellos obligados a vender su cuerpo a cambio de nada? ¿Qué pasa con los que son vendidos y tratados como objetos sin ningún valor? ¿Qué pasa con los que han dejado de ser personas para convertirse en simples juguetes sexuales? Entre los tipos más graves y detestables de violencia contra los niños figura la explotación sexual. Deja en los niños un trauma difícil de superar y es considerada una de las formas más graves de violentar sus derechos. La prostitución infantil se define como la acción de contratar u ofrecer los servicios de un niño o niña para realizar actos sexuales a cambio de dinero u otra contraprestación con esa misma persona o con otra. De acuerdo a esta definición, la prostitución infantil no es un trato consensuado por el niño, ni es él quien lo comete, sino es otra persona la que ofrece los servicios del menor. Las investigaciones demuestran que hay muchos factores que obligan a los menores de edad a prostituirse. Múltiples factores se ven involucrados en este ilícito. La mayoría de los niños provienen de zonas marginales, incluso algunos son vendidos por sus propios padres o escaparon de sus casas por encontrarse en muy malas condiciones de vida. Otras veces los niños son raptados de sus hogares a la salida de las escuelas o mientras transitan por las calles. Algunas de las consecuencias que la prostitución infantil puede traer a los niños son la drogadicción, el suicidio, asesinatos, la depresión, el alcoholismo o contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Las víctimas de este abuso, además de ser prostituidas, son vendidas en el exterior y en algunos casos, las más, se habla de trata de personas. La prostitución infantil en México ha crecido de una manera realmente impresionante. Nuestro país es visto como el lugar indicado para el turismo sexual y el segundo en producción de pornografía infantil. Desafortunadamente, este ilícito se encuentra sometido a la ley de la oferta y la demanda. Mientras haya personas dispuestas a pagar por los servicios sexuales de un niño, habrá otros que se dediquen a reclutarlos. Las medidas tomadas por la mayoría de los gobiernos en el mundo no han sido suficientes para erradicarlo. Es cierto que no existe la legislación pertinente y hacen falta leyes que regulen esta situación en el país. Y es preciso que las que ya existen se apliquen. Mientras exista vacío legislativo, la pornografía seguirá en nuestro país. Seamos conscientes que cualquier niño en el mundo se encuentra en peligro de caer en manos de personas sin escrúpulos que se dedican a comercializar con ellos. La solución a este problema no solo depende del gobierno. Nosotros como sociedad debemos hacer nuestra parte. Si conocemos algún caso, debemos denunciar, ya que lamentablemente sin una denuncia formal es imposible que las autoridades puedan actuar. Hagamos conciencia sobre esta práctica en los niños y niñas. Prevengámoslos. No dejemos que el silencio acalle nuestras voces, porque a veces el silencio es el grito de ayuda más desesperado.